Que César ya ha venido varias veces y le ha ido excelente en los eventos que ha tenido aquí en Coctemos con todos ustedes. Y bueno, decirles también que ahora que trajimos el evento de los niños, yo creo que se quedaron muy contentos los niños. El Día de la Madre es igual y para nosotros es un gusto volver y traer eventos que nos llenan de satisfacción, traerles un ratito de distracción en medio de tanta violencia y tantas cosas tristes que vemos diario. Bueno, distraernos un poquito en un evento. Yo les agradezco su presencia, en aquella ocasión tuvimos bastante afluencia de gente. Entonces les agradezco mucho, les agradezco mucho que estén esta mañana aquí con nosotros. Bueno, de parte de César, mi esposo, decirles que les mando un afectuoso saludo. Él anda muy trabajador con su campaña, anda moviéndose de un lado a otro. Pero bueno, dentro de su plataforma les platico un poco que trae la intención de atacar de inmediato la inseguridad. El año que duró como presidente en el Congreso tuvo la oportunidad de crecer y de aprender y de conocer acerca de lo que se puede hacer contra la inseguridad. Estuvo algunas veces en Colombia, trajo gente de Colombia a capacitar gente aquí para ver qué es lo que podemos hacer en contra de la inseguridad. Bueno, está abocado a ello y el siguiente punto en importancia vendrá a ser la creación de empleos. En todo el Estado estamos viendo que hace mucha falta empleo. Nuestros jóvenes profesionistas no tienen dónde desarrollarse. Y las señoras también, las mujeres, batallamos para encontrar un trabajo. Ustedes saben que ya llega uno a los 30, a los 40 y ya es muy difícil encontrar un empleo. Y las mujeres, bueno, pues cada vez necesitamos estar más activas en la cuestión económica. Participar más activamente. Porque, bueno, es el rol que nos toca vivir en esta época. Las mujeres tenemos que participar mucho. Y en ello aquí veo con mucha satisfacción a Cintia, la esposa de nuestro candidato Jorge. Nos dicen que andamos muy movidas, bueno, decididas a apoyar a nuestros maridos. Nos toca ser esposas de candidatos, de políticos. Entonces hay que sumarnos. Cintia, te felicito y por esta convocatoria. Mero Dios, así vamos a seguir haciendo presencia aquí con todas ustedes. Gracias por esta mañana. Encantada, gracias. Y dentro de la campaña de César, el Sumando Corazones es mi eslogan. Es simplemente la invitación a todas ustedes de sumarse, sumar su corazón esperanzado a un proyecto. Que en Cuauhtémoc no hay bellezas naturales. Aquí no tenemos ni barrancas, ni ríos, ni cascadas. No hay montañas, no hay pinos. Aquí las únicas bellezas naturales son nuestras mujeres, pero son como las manzanas de Don Salvador. Ahí están, muy bonitas, pero nadie las puede tocar. Y lo dicen que soy una contradicción porque en fin me casé con una de Camargo. Quiero agradecer profundamente la atención que tiene mi esposa de siempre estarme apoyando. La licenciada Cintia Solís ha sido una gran fortaleza para mí, se los he platicado. A veces cuando llego cansado a la casa, fastidiado de tanto trabajar, de estar viendo por los demás, de buscar mis propios espacios de expresión y me quiero quejar, la única palabra que he encontrado en ella es tienes problemas que tienen los políticos, resuélvelo como político y ponte a trabajar. Así es que con esas fortalezas uno no puede dejar de estar haciendo. Quiero mandarle un cariñoso saludo, porque ella me paga todos los días con su sonrisa. Para mi hija Daniela Ramírez, que es una gran fortaleza para mí, su sonrisa, sus ganas de darle una vida diferente, de que salga al parque, que juegue, que vaya con sus amigos, que pueda traer a Loxi aquí, que juegue con ella. Eso me obliga a que trate de trabajar en la transformación del Chihuahua que nosotros queremos. Muchas gracias, Dani, por estarnos acompañando esta mañana. Muchas gracias a mi mamá, esa señora que me enseñó a ser responsable. Dicen luego que la educación se mama en la casa y en mi casa había, y había mucha mamá. Y seguramente que ella fue la que me enseñó a ser responsable, a ser trabajador, a ser comprometido, a no rajarme, a seguir trabajando, a esforzarme todos los días. Les cuento como anécdota que cuando nevaba me llevaba a la escuela, nomás para ver que iba a estar cerrada.